Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Udiac de Orlando, Florida. Hoy vamos a hablar de cómo mudarte a Orlando, Florida. Tengo un manual que se llama Cómo mudarte por Orlando, Florida en español. Mi consejo es infórmate bien de los pasos que tienes que tomar, cuáles son los requisitos y cuánto te va a costar mudarte por Orlando. No hagas como muchos que no se informan y ahora están pasando trabajo y necesidad, pues no se prepararon bien para prosperar en esta nueva aventura en Orlando. Esta información es para que te orientes y no pases trabajo buscando información por horas, días, en el internet, periódicos y otros. Aquí tienen lo que yo he aprendido en los últimos 46 años que llevo aquí en Orlando, y más de 30 años trabajando en bienes raíces. Aquí tienes la información que necesitas para prosperar en el centro de la Florida. ¿Qué tiene este manual? Te explica dónde quedarte cuando llegues, dónde vas a quedar. Cuando llegues, si no tienes un familiar, dónde te vas a quedar. Te explica dónde, cómo y dónde conseguir trabajo. Te dice la entrevista que es en inglés, diferentes datitos que te pueden ayudar. Precios y costos de alquilar vivienda. Cómo y dónde buscar vivienda para alquilar. ¿Cuáles son las reglas sobre las mascotas? Hay gente que viene con sus mascotas. ¿Dónde poner luz, agua, cable, teléfono, internet? ¿Dónde vas a establecer todo eso? ¿Cómo sacar tu licencia de conducir y cuáles son los requisitos y cuánto cuesta? ¿Cuáles son los servicios? Perdón, ¿cómo sacar título? Malvete y tablilla y seguro de tu carro, porque tienes que poner carrito legal, porque aquí no hay excelente transportación pública. Y pienso que un carro, un automóvil es esencial viviendo aquí en Orlando, Florida. ¿Cuáles son los servicios del gobierno? ¿Cuáles son las ayudas? Servicios médicos, ¿dónde puedes encontrar clases de inglés? Aquí locales, tengo varios sitios que te puedo recomendar. Diversión para tu familia. Presupuesto mensual, ¿cuánto necesitas? Mínimo todos los meses para vivir en el centro de la Florida. ¿Tú sabes eso? Yo lo sé. Te quiero dar esa información. Si quieres buscar vivienda para comprar, ¿cuáles son los requisitos que necesitas? Y por último, ¿cuáles son los requisitos para buscar financiamiento si deseas venir a comprar? Te traigo todo eso y mucho, mucho más. Este manual que yo tengo es una versión electrónica, es un e-book, ¿ok? Que te enseña paso por paso todas estas cosas. Opción 2. Agenda una consulta conmiga de cómo mudarte por lado. Y ahí te cobro 35 dólares. Si ordenas el manual es 9.95. Puedes tener el manual o la consulta. Tengo las dos maneras. Mi consulta sería por Zoom. Tú en tu casa, yo en la mía. Tú con el manual en la mano. La consulta de cómo mudarte por lado incluye el manual. Tienes el manual, tienes la consulta, tienes las dos opciones, la más que te guste. Si ordenas el manual, usualmente te lo envío, porque lo envío yo personalmente. El mismo día que me lo ordenes, no es como en Amazon que te lo manda en tres segundos. Se va a tardar un día. Pero yo llego por la noche y envío todos los manuales que me ordenaron ese día. De nuevo, el mismo día que lo ordenes. Si tienes preguntas o quieres hacer una de esas dos cosas, puedes ir a mi página Paraíso en Orlando. Esa información se encuentra abajo en los datos. Puedes ir allí. Ordenas el manual, ordenas la consulta y te oriento de cómo mudarte por lado. De nuevo, los que no me conocen, yo soy Rialtor, soy Joe Rivera. Llevo más de 46 años, cumplo 47 este año, en mayo 15, cumplo 47 años acá. Y llevo más de 30 años con mi licencia de bienes raíces, ayudando a familias. Establecerse en el centro de la Florida, te quiero ayudar, te quiero bendecir. Pero eso requiere que ordenes el manual, ordenes la consulta. Bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.